¡Suscríbete! Vale, entonces voy a empezar hoy con IconoClash O sea, va a ser una nueva partida O sea, ahora mismo no tengo ni idea de qué va el juego De verdad, o sea, es la primera vez que voy a hacer un pequeño contacto O sea, podemos decir que es una review, la verdad Entonces, oh, estrellitas, mola ¿U son células? ¿Son mitocondrias? Vale, tenemos una ciudad O parece esto... Bueno, por cierto, he de decirte que está el juego con los subtítulos en español Uy, eso no me gusta, que es lo que ha pasado Vale, tenemos un bosque Ahí hay una ciudad al fondo, muy bien Me gusta si el... O sea, están muy bien hechos los gráficos O sea, no tiene por qué ser juegos así 3D, tal, etc Y todo esto, o sea, es un poco como un... Un 2D pixel, pues así decirlo Uy ¿Qué ha pasado? Casa Oh, este soy yo Vale, me encanta como puedo subir No está mal, a ver Abajo ¿Esto qué es? Guardar progreso Ah, huevo, pues mira La primera, a ver Venga, ahí Proceso guardado Genial, me mola Vale, o sea, con esto guardas la partida Vale, ¿y esto qué es? Con cuadra... Vale Muy bien ¿Y esto? Ah, vale Me puedo cargar las figuras estas ¿Y luego eso? No estoy entendiendo Lol Espera, 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 mía Ah, espera, mía Lol Flipante Bueno, vamos por aquí Es posible que las carreteras se cierren durante las inspecciones Ningún ciudadano deberá intentar abrirlas por medio de herramientas ilegales Vale ¿Y cómo quiere usted que yo arregle eso, tío? Porque no puedo Vamos a ir por el otro lado A ver O sea, ¿puedo hacer esto? A ver, ¿esto qué es? O sea, ¿puedo ir hacia los bordes? Ah, vale ¡No! ¡Ey! Lo hace automático ¡Qué guapo! ¡Ay! ¡Stup! Vale Muy bien Me gusta, me gusta Me gusta, me gusta No está mal ¿Y esto? ¡Wiii! Ah, vale Vuelvo otra vez al mismo sitio de antes Ah, pues genial Bien Vale Uh Mira, se van a enterar estos ¡Bumba! Ah, vale Que no puedo más Vaya No puedo Mierda A ver Vale ¿Y esa caja? Mejorio obtenido No sabría decirte A ver ¿Y esto se puede romper? No, no puedo romperlo Lol Lol, 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 lol ¿Dónde vas tú? Vale, vale Vale, vale, vale Uf Ese enemigo es Poderoso A ver Vale Entonces ¡Bumba! Bien ¿Y esto? Una llave ¿Qué hago con esto? ¡Ah! Vale, vale, vale Mejorio obtenido Muy bien Uy, va ¿Qué ha pasado aquí, tío? Uy, ¿y esto? Vale, sí Ya se ha instalado Muy bien Uh, uh ¿Qué pasa? ¿Qué dices, tío? ¿Dónde está el tío? ¿Dónde está el tío? Mierda A ver, ¿dónde está el tío? ¡Toma! Le he hecho daño, ¿no? Sí, sí, le he hecho daño Perfecto Vale, vale, vale No sé si lo estoy haciendo bien Vale Creo que lo estoy haciendo bien, ¿eh? ¡Uf! ¡Wow! Venga, chaval Ahora, ya está ¡Catapum! ¡Wow! ¡Despacio! ¡Ah! ¡Socorro! ¡Lol! Vale Vale, pues nada ¿Y si sigo por aquí? ¡Hala! Toma el viento fresco ese Bien ¿Qué dice? Agáchate Y con esto me muevo ¡Ah! Vale, 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 vale Esto parece como un tutorial La verdad Vamos, sube Eso es No puedo Mierda ¡No! ¡Uy! ¡Clic, clic, clic, clic! ¡Tere, tere, tere, tere! ¡Uy! ¿Dónde estoy? ¡Ah! ¡Amigo! No sabía de esto ¿Qué? 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 ¿Qué me acaba de pasar, tío? Impresionante De verdad O sea, wow No puedo pasar por ahí No 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 Esto ya lo abrí Bum, bum, bum Vale, bien Y a ver Volvamos por aquí Porque aquí hay algo Que no me ha cuadrado Y es, a ver O sea, si a veces estoy A ver, ¿qué pasa? Vale, esto ya lo sabíamos A ver, ya tenemos la casa ¡Bumba! ¿Y aquí qué hay? Ah, otro baúl Metalio obtenido Un poco raro, la verdad ¿Y aquí no puedo hacer nada? No, no puedo ¡Ah, me he vuelto a caer! Venga, hombre, tío Hombre, no creo que el juego sea así, tío Porque digo Oye, que yo he visto el trailer Y hoy el juego estaba guapo Pero vamos, no sé No sé Es que a lo mejor Tengo que volver ya A ver, no me creo Que no pueda tirar Esa vez ¿Puedo? Ahora Mucho mejor O sea, algo falla aquí A ver Vamos a guardar Aunque sea La primera Sí, venga Sí, me encantan los iconos Me gusta, me gusta O sea, el juego está bien A ver ¿Qué más tengo? LOL ¿Qué ocurre? A ver LOL Oh, bien Está aquí Soy la gente negro Y este es mi compañero La gente blanco ¡Wow! ¿Qué nombres? Veamos Archivo de ciudadano Nombre Alondra 10-17 Estatus Única residente En la casa Sin profesión Asignada Hija de Polro Mecánica de la sociedad Que murió hace dos meses Dejando a su hijo A su hija desamparada Bueno Pues esa es tu historia Hay que buscarte trabajo, ¿no? Vale, sí Coren rumores de que dicen De que tal vez La hija del mecánico Haya decidido empuñar La llave inglesa Podría ser cierta Más Podría ser cierta La más horrible De las acusaciones ¡Mentirosa! ¿Pero cómo? ¿Ya me acusan? Hemos oído cosas Ay, mi cabeza No, sí, claro Si lo dice así En fin De todas formas Los informes de la muerte De Polro Dice que murió Por un accidente Con unos cables Bueno No hay recursos Irreemplazables La duda es ¿Qué le habrá enseñado A la rubia? ¿Y cómo usa ese conocimiento? ¿Te dedicas a ir por ahí Arreglando problemas mecánicos Para la buena gente del pueblo Como una heroína De las reparaciones? Ese pueblo ya ha sufrido Muchas penitencias ¿Se te ha ocurrido Que tú podrías ser la culpable? ¡Mentirosa! Pero venga, otra vez Conozco a los de tu calaña Al grano La práctica privada es pecado Y la mecánica privada Es el peor de todos Los pecadores deben de ser castigados Él, el todopoderoso Odia los secretos Y el combustible de marfil No debería ser tocado Con manos indignas Solo un mecánico será digno Si todos eligieran Nuestra profesión Nunca se habría Nunca se haría nada En este mundo Él quiere equilibrio Alondra Pero No hemos encontrado herramientas En la casa Y tú solo llevas Esa porquería De aturdidora No estaba de humor Para jueguecitos Pero el asentamiento 17 Ha necesitado Muchas menos reparaciones Últimamente Que alguien anda Apretando tuercas ¡Mentinosa! ¡Hala, hala, hala! Te has pasado Te has pasado, tío Te has pasado Le han visto Vamos, Blanco ¿Cómo que le han visto? Tendremos que dejar A la pequeña Alondra Lo suyo de momento Esperemos que se quede Aquí bien que te cita Aún tiene una cita Con el destino ¿Pero en serio, tío? ¿Qué puñetas ha pasado? ¿Eh, what? ¿Qué dices, tío? ¡Oh! Es la llave Llave inglesa obtenida ¿En serio? ¡Lol! ¡Qué guapada Lo que acabo de ver! ¿En serio? A ver ¿Qué dice? R2 A ver Es posible que las cateras Se cierren Vale, bien Esto ya lo habíamos leído A ver Anda ¡Qué guapo, ¿no? O sea Mola, mola A ver Luego Salto Vale Que sí, gracias Oh, guay Uy Uy, perdonad Ahora Mucho mejor A ver ¿Y esto cómo lo hago? ¡Guau! Luego puedo hacer Con los enemigos también Ah, qué guay ¡Guau, chaval! ¿En serio, tío? Está curioso el juego La verdad Está muy curioso Pero muy, muy curioso ¿Qué dices? Con R2 Con R2 Puedo matar enemigos Así Pues vale A ver Probemos contigo Ah, guay No sé Me los he cargado Uy, perdonad Por los sonidos Del ¡Wii, wii! Ah, viento fresco Ya está No Es así ¡Ah! Qué guapo Esto Vale, vale, vale Lo entiendo Lo entiendo Perfectamente esto Lo entiendo O sea, el juego Está guapo Madre mía A ver Pero puedo atacar Con la llave Eso es lo curioso ¡Uep! ¡No! ¡Ahora sí! ¿Qué tenemos por aquí? ¡Uy! Ahora Ahí, ahí, ahí Eso es Perfecto Vale, ahí está On Rush Instalado el juego Perfecto Me va a venir de perlas Más tarde No os preocupéis A ver, esto lo hago así Si esto lo hago así No Aunque hay una cosa Que quiero averiguar De este juego Es Tendrá Eh, uy Tendrá actualizaciones No Tendrá trofeos ¿Y esto? Esto debe de ser Con alguna llave O algo así Estoy seguro A ver A ver Uy, ¿eso qué es? Dios LOL Eh, vale ¿Y ahora qué hago? LOL Espera, espera Espera, espera Espera Oh, la llave Es una cosa muy rara lo que he visto O sea No sé No sé Es raro Es raro de por sí Vale ¿Y si bajo yo aquí? Vale ¡Ah! Madre mía, señores Me cago en... ¡Hala! ¡Uh! Me gusta Salud ¿Sabes? El juego no está mal, tío Ahí sí Y ahora yo ahí como subo, tío No sé subir ¡Socorro! Oh, Dios mío No puedo llegar La liamos Bien, bien, bien Dios mío, perdón A ver Esto no puede subirse A ver si hago así Vale, a ver A ver No sé si lo he hecho bien La verdad Bueno, ahora lo compro Vale, no os preocupéis Ahí voy A ver No, vale O sea, no puedo Saltar y subir a esas escaleras Vale O sea, está bien el juego Está bien Vale No, pero tía Por favor Alondra ¿Cómo me haces esto? Ahora sí Ah, vale, vale Lo he entendido, lo he entendido No está mal No está mal A ver Ahí está Bien ¿Y esto? Ups ¡No! Vamos, ven aquí Pero, pero Pantito reno este ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué ha pasado ahí, tío? No lo entiendo ¡Eh! Pero Oiga Oígame 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 Vale, ahí ¿Y ahora qué hago, tío? ¿Y ahora cómo la cojo? ¿Eh? ¿Y ahora qué? ¿Eh? ¿Y ahora qué, tío? ¿Y ahora qué? Es que no la puedo sacar No puedo sacar la llave Madre mía, tío Pero bueno O sea, yo creo que lo voy dejando por aquí Lo que es el juego O sea, es... A ver, el juego está bien Mola La verdad No está nada mal Pero... Es que a ver No sé cómo puedo Es que no sé cómo puedo decirlo así en... A ver, cómo lo puedo opinar O cómo puedo expresarlo A ver, el juego mola Va a empezar, ¿vale? O sea, el juego está muy bien hecho La verdad O sea, es un juego pues muy... Muy divertido, la verdad Y a ver, ¿qué más tenemos por aquí? Asentamiento 17 Vale O sea, digamos que es un juego pues así en plan aventuras Me recuerda un poco a Broforce por los gráficos, tal, etc O sea, la historia pues como... Como que mola Y está bastante bien Así que pues nada Pues espero que os haya encantado lo que es este vídeo Y lo que digo siempre Comentad, suscribíos, dadle a me gusta, favoritos Y nos vemos en el próximo gameplay, chicos Así que nos vemos, gente Adiós